... Se llama Samantha y está realizando una serie de espectáculos artísticos con el título de Star Vaganza 96. Samantha, ¿en qué consisten estos espectáculos? Star Vaganza es una cadena de espectáculos que se está ofreciendo en la discoteca Crash donde van a estar presentándose varios artistas del ambiente del travesti Yo tuve la oportunidad de abrir esta temporada de shows y me dieron esta oportunidad para poder abrir con algo totalmente distinto. ¿En qué consiste eso totalmente distinto? Bueno, es que ya aquí la gente está acostumbrada al travesti y no pues, o sea, yo creo que es como un juguete nuevo sacar a Samantha en cualquier lugar porque la gente pues no, la han visto en la televisión pero no la han visto a través de los shows a través de lo que es Samantha en otra faceta aparte de todo lo personal y todas las entrevistas que se han hecho. ¿Cómo ha reaccionado la gente que te va a ver a esos espectáculos? ¿Cómo reacciona la gente? Se quedan sorprendidas. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor no creen que un hombre pueda convertirse en mujer a través de cirugía y que no tan solo fuera del maquillaje, fuera de todo se vea femenina, se vea mujer quizás a lo mejor es eso es que la gente aquí no está muy adentrada al tema del transexualismo no son muy conocedora. Tengo entendido que tu afición artística data de bastante tiempo hace años en Puerto Rico tú realizabas unas giras por balnearios públicos que oficiaba una marca de cigarrillos imitando a Yolandita Monge ¿Por qué escogiste a Yolandita? ¿Cómo reaccionaba la gente en aquellas presentaciones tuyas? Para ese tiempo Yolandita estaba bastante pegada aquí y era pues el tema de conversación en todas partes y aparte de eso pues es una actriz puertorriqueña muy conocida y de mucho calibre y decidí pues porque me llenaba mucho las canciones de ella ¿Y la gente cómo reaccionaba cuando lo hacías? Reaccionaba muy bien y lo tomaba un poquito gracioso al principio pero después eran ellos parte del show también porque yo creo que un artista puede presentarse en cualquier tarima pero si el público no está con el artista no hay show Tú en esa época en Puerto Rico antes de empezar todo este proceso de cambio de sexo trabajaste mucho en televisión también trabajaste con Don Tommy Muñiz y Rafa Muñiz en Carcajada para la Historia trabajaste con Silverio en su programa En Serio con Silverio trabajaste aquí en Telemundo en Happy Hour con Antonio Pantojas y otros comediantes ¿Por qué teniendo trabajo en televisión y en otros aspectos decidiste irte a Nueva York? Decidí irme a Nueva York porque no estaba conforme con mi imagen y yo quería pues llegar a hacer cualquier cosa todo lo que se me pudiera pasar por la mente desde una por diosera a poder hacer el papel de una mujer fabulosa a que si me piden una viejita yo poderla hacer y yo creo que eso requería un poco de arreglo físico ¿Estabas encasillada tú crees en aquel momento o qué? Estaba encasillada en varias cosas nada más o sea no podía hacerlo totalmente todo o sea yo no quería ser un travesti que se utilizaba en una comedia y que se viera mujer y que entonces después saliera como que era un hombre no, yo quería hacer otras cosas más y para llegar a hacer esas otras cosas pues tenía que primero arreglarme físicamente y de la única forma que lo podía hacer era en la ciudad de Nueva York ya que aquí hay escasos recursos y son muy pocas las personas que bregan con transsexuales hay muy buenos cirujanos aquí en Puerto Rico y muy conocidos pero son muy pocos los que han trabajado con transsexuales que yo creo que es una parte totalmente distinta ¿Este tipo de operación no se hace en Puerto Rico? Creo que aquí no Completamente, se pueden hacer algunos aspectos físicos No tengo conocimiento, no te puedo decir si sí o no En Nueva York en esos 5 años que estuviste allá, ¿qué hacías? Estuve bailando en un teatro de topless y pues bailando Eso después ya de las cirugías Ajá, antes estaba dedicándome todo el tiempo a show Tuve la oportunidad de trabajar en una revista musical que eso pues me dio trabajo aproximadamente por dos años y aparte de pues trabajar en la revista pues el teatro también nos ofrecía otros lugares para trabajar como a Bachelorette Party o sitios de categoría donde pagaban muy bien el trabajo de nosotros Bueno, también lo pagaban que pudiste con todas esas presentaciones Ahorrar el dinero necesario para poderte hacer todos los procedimientos de cirugía que te has hecho en tu proceso para cambiar el sexo Esto que costaron como más de 20 mil, 23 o 24 mil dólares creo Exactamente, lo primero que me hice fueron unos implantes porque lo más que yo necesitaba urgente eran unos implantes para poder llegar a trabajar en un teatro de topless Después poco a poco fui buscando, orientándome con varios cirujanos y buscando la forma de cómo poder arreglar mi físico ya que no quería cometer el error que cometen muchas transsexuales en Nueva York que, o sea, van con un cirujano y se hacen y parecen como si fueran todas juntas como si hubieran hecho una fábrica de muñequitas En serio, o sea, ¿qué fue lo que tú le pediste entonces al cirujano? Una cara totalmente distinta una cara que verdaderamente yo pudiera irme por el día con mi cara lavada, sin maquillaje y que pareciera una mujer común y corriente como cualquier otra y que por las noches, a través del glamour, el maquillaje, el peinado pues también pudiera trabajar mi cara para mi trabajo ya que mi trabajo pues es de hacer imitaciones Que te permitiera flexibilidad en la cara para poder imitar muchos personajes distintos Exacto Por cierto, que más adelante vamos a tener una muestra del trabajo artístico de Samantha porque la vamos a ver caracterizando a Thalía y a María del Barrio María del Barrio, la novela que viene pronto por Telemundo y además después vamos a ver también a Samantha caracterizando a Olga Tañón embarazada pero antes, después de Nueva York tú fuiste a Miami y estuviste trabajando en Miami y se te anunciaba en un show en Miami como la primera transexual puertorriqueña Sí, en el Teatro de Bellas Artes de Miami ¿Y qué hacías allí? ¿También imitaciones? Sí, hacía imitaciones, hacía Olga Tañón hacía Yolandita, hacía Talía ¿Siempre te ha sido fácil imitar a artistas? Sí Yo creo que imitar a un artista no es buscar la carátula de un disco ponerla y maquillarte exacta y aprenderte el número es seguirla, es estudiarla a través de las entrevistas, a través de los espectáculos a través de todo lo que tenga que ver con este artista para uno poder llegar a imitar a un artista tú tienes que conocerla no llegar a conocerla cara a cara pero a través de todo todo el trabajo que verdaderamente este artista ha hecho hay que verlo, estudiarlo Me pregunto después, ¿cómo tú comparas tu fase artística? tus dos fases artísticas la fase artística de imitar personajes artísticos antes de todo este proceso de cirugías, de cambios de sexo y después ¿tú notas que hay una diferencia? en ti, cuando lo haces sí, porque cada día uno aprende más pero aparte de eso el sentirte mujer como tú planteas es totalmente distinto o sea, cuando era varoncito y me vestía de mujer pues era, este para mí me gustaba pero era incómodo porque tenía que ponerme muchas cosas tenía que ponerme rellenos en el pecho porque no lo tenía tenía que ponerme rellenitos en mis caderas porque no las tenía o sea, me veía muy bien vestida de mujer pero me sentía incómoda porque quería quitarme toda esa cadena de cosas que tenía que no, pues no iban con mi persona o sea, yo quería ser mujer de verdad y cuando lo logré hacer pues me sentí totalmente conforme y totalmente contenta con mi trabajo eso quiere decir que todas estas cirugías y todo este proceso de cambio de sexo que has estado desarrollando ¿esto te ha ayudado en tu carrera artística? sí en una parte sí me ha ayudado antes ¿alguna vez hiciste un personaje de hombre? ¿imitaste a algún hombre? no ¿por qué? quizás a lo mejor es que no no se me dio la oportunidad es que no me llamaba la atención los hombres me gustaba mejor ver a Luis Miguel y gozármelo en la pantalla que imitarlo ¿y no lo harías? si alguien te lo pidiera ahora, bueno ahora a través del maquillaje y si es un personaje pues que necesita que yo tenga que hacer de hombre y de mujer lo hago me gustaría hacerlo, fíjate pero me gustaría hacerlo como una obra casi como Butterfly que son dos personajes que es la geisha y es el hombre también en breve veremos a Samanta caracterizando a la popular Thalía la conocida actriz y cantante mexicana ¿te consideras artista? sí y te estás ganando la vida como artista eso es así y tus planes son seguirte la ganando como artista en España como tú debes saber hay una actriz muy conocida Vivi Anderson que ha trabajado en varias películas de Almodóvar que es una transexual muy exitosa en teatro en espectáculos en cine ¿aspirarías a que como artista tener la fama y la calidad de Vivi Anderson a llegar a ese nivel? sí me gustaría me gustaría ir más aquí en mi isla ¿conoces el trabajo de Vivi Anderson? sí como no y tuve la oportunidad de conocerla en un concurso que se hace de transexuales en la ciudad de Chicago que se llama Miss Continental USA ¿tú participaste en ese concurso? no no me llaman la atención los concursos fíjate no creo que eso no es parte mía lo mío es las tablas lo mío es la imitación la comedia el teatro lo que sea lo que tenga que ver con show ¿te visualizas como una gran artista con todo un staff de personas apoyándote detrás? me visualizo sí así de esa forma y pues claro eso solamente se hace a través del apoyo del público y del tiempo del trabajo si un productor te propusiera hacer un programa de televisión serio como presentadora ¿aceptarías? sí ¿cómo no? ¿y bajo qué condiciones? ¿qué condiciones le podría poner? yo lo único que puedo pedir es que por lo menos el respeto a través de las personas del equipo donde yo vaya a estar trabajando siempre pido un poquito de respeto y de conciencia de que no me vean como un fenómeno ni como otra cosa sino que me vean por lo que soy ser humano y que se me pague por mi trabajo por supuesto que eso es lo que todo el mundo exige ¿cuál es Samantha la caracterización más difícil que has hecho en tu vida? ¿la más difícil? sí aunque no lo creas Olga Olga Tañón Olga Tañón ¿por qué es la más difícil? porque Olga es una mujer que es no es difícil de estudiarla o sea yo la he estudiado y lo poquito que he podido ver porque no estando en Estados Unidos pues no se ofrecen tantos espectáculos a través de la televisión como se ofrecen aquí o sea ya no tengo la oportunidad de ver show de Olga Tañón sino todo más americanizado y lo poquito que he visto pues es una artista con mucho calibre mucho, mucho, mucho talento baila ¿y tú dirías que es difícil porque no porque no te pareces quizás físicamente a ella? no, fíjate el parecido está y yo creo que a lo mejor si Olga me ve le gustaría ser yo pues lo vamos a comprobar ahorita cuando te veamos imitando a Olga Tañón en un número pero antes ¿qué te parece si vemos tu caracterización de Thalía y de María la del barrio? que yo sé que a la gente le va a encantar adelante señor director y a mucha honra María la del barrio soy la que despida que no resona y pa' cambiar su suerte de su barrio querido se fue pa' poder comer y a mucha honra María la del barrio soy la que chamaca locamente se enamoró y por curar dolencia se desquició junto al alejo María 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 la del barrio no lo llores más María María la del barrio por tu amor él regresará María 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 la del barrio no te culpes más María María la del barrio Dios te perdonará no te culpes más soy María María la del barrio desde mi corazón sea dueño toda esta milusión él se llevó soy María 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 la del barrio que regrese a mí me pido adiós porque yo me pierdo sin su amor soy María María la del barrio sangre de mi sangre abandoné doy mi vida por volverlo a ver soy María 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 la del barrio ay ayúdame señor a enmendar este cuero soy María 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 la del barrio soy María María la del barrio María 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 la del barrio no te culpes más María 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 la del barrio con tu amor el rebrendará María María la del barrio no te culpes más María María la del barrio Dios te perdonará María la del barrio soy yo por amor fue que todo pasó María la del barrio soy yo cuando sufre mi erito corazón María la del barrio soy yo que era Dios mi pecado perdonará María la del barrio soy yo para que vuelva la felicidad Samantha te identificas con Thalía me encanta Thalía ¿por qué? porque Thalía es como es como algo que llevo aquí dentro o sea ya Thalía es parte de mí yo me pongo mi peluca me pongo mi mechón me miro al espejo y me siento ella o sea todos los personajes María Mercedes Marimar o sea ahora este personaje nuevo de María la del barrio que aunque no lo estudié pero como conozco a la artista y yo sé qué carisma ella puede tener y o sea lo que ella puede hacer yo más o menos me lo puedo imaginar porque la conozco tan perfecta como si fuera mi hermana como si fuera parte de mí me gusta porque es una mujer muy luchadora ha luchado bastante muy ambiciosa también y aparte de que todo el trabajo que Thalía hace lo hace con un carisma y con una fuerza tan grande que traspasa la pantalla y eso es algo de admirarse aparte de que se le hace llamar como la diva del año 2001 y yo pues yo creo que yo también tengo un poquito de algo de la diva del 2001 porque es como algo fuera de fuera de serie así totalmente distinto en breve Samantha imita a Olga Tañón embarazada Samantha nos deja ver su caracterización de Olga Tañón antes del embarazo y también embarazada bueno antes de ver a Olga Tañón en dos tiempos sin embarazar y embarazada me dicen que te vas para Nueva York en estos días a hacer audiciones para una película si es una película de transsexuales y entonces unas amistades mías le hicieron el acercamiento ellos tienen trabajo mío y se lo enseñaron al productor de la película le encantó y están esperando que yo llegue allá para entonces reunirnos y tener conversaciones al respecto de lo que vamos a hacer en la película sería tu primera película sería la primera ¿tienes mucha ilusión para hacerlo? sí pero quiero prepararme porque quiero hacerlo bien o sea no quiero hacer algo mediocre algo que verdaderamente no llegue si creo que no estoy capacitada para hacer el personaje que me piden pues no lo hago y espero su momento porque yo sé esperar vamos a ver a Samantha como Olga Tañón en dos tiempos antes del embarazo y a Olga Tañón embarazada una noche más que ya no duermo porque tú no estás aquí sigo dando vueltas en la cama buscándote a ti una noche más deseándote y mi cuerpo reclamando por tu piel sé que vendrás llorando por mi amor suplicando sé que vendrás llorando por mi amor suplicando bien lo sé sé que vendrás llorando llorando sin ti no hay nada de eso no hay duda sin ti no hay razón de ser feliz sin ti no soy nada de eso no hay duda sin ti el mar no tiene espuma no tiene espuma no tiene espuma y como duele ay no soy nada nada si, 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 si si, si el mar no tiene espuma y dice ¿qué pasa, qué pasa muchacho, muchacho qué pasa contigo muchacho, muchacho, muchacho malo has hecho de mí lo que estás querido estoy aquí esperando que te des cuenta que estoy locamente de ti enamorada muchacho malo ya deja de presumir y entregame tu corazón que quiero ser dueña de ti como duele muchacho, muchacho muchacho malo es mentiroso muchacho, muchacho malo es mentiroso muchacho, muchacho malo que esto me vaya es mentiroso este hombre que esto me vaya que se vaya y que se vaya que se vaya de mi vida y que me deje a mí tranquila se acabaron las mentiras que se vaya y que se vaya que no vuelva nunca más que nunca ha muerto mi vida ahora acaba de empezar y que se vaya si puedo mirarte en todas partes estar contigo sin llamarte así de inmenso es nuestro amor sin encontrarse a todas horas estar contigo sin memora y nos fundamos de pasión y amor me cambio a por ella la que goza de todas las cosas que siempre he querido la que solo le importa el placer sin ningún compromiso la que todos respetan y piensan que vive feliz si supieras que a su lado pienso en ti que he pronunciado tu nombre frente a él si supieras que me puedo de pensar que alguien pudiera ganar tu corazón tu corazón que si te quiero te dice que sin ti muero te habla que eres mi vida te dice mi chulería te habla palabras que se funden como el río y con el mar y dice mentiroso este hombre de todas y dudas mentiroso este hombre de todas y dudas si mentiroso y grato malos malos mentirosos y grato como duele